¿Qué números dividen a 21? Es decir, 21 es divisible por... Empezamos con el número 1 que divide a cualquier número, a todos los números lo divide el 1. Ahora viene el 3 porque 21 entre 3 sale exacto, así que lo divide exactamente. Luego del 3 viene el 7 porque 21 entre 7 sale exacto. Y luego viene el mismo número 21. Ya está. Estos son los únicos números positivos que lo dividen exactamente al número 21. Aquí en las pantallas finales aparecen videos de cómo hallar los divisores de cualquier número mediante un método. Y también cómo saber si un número es primo o no.